Buenas tardes, mi nombre es Joel Omar Castro Luz, soy de la Arquidiócesis de los Altos, que es el Tenango Totón y Capán, de esta parroquia de Santa Lucía Virgen y Mártir, Santa Lucía de la Reforma, Guatemala. Quiero comentarte mi historia vocacional, mi proceso que he hecho a lo largo de este tiempo que he caminado con Jesús. Pues en un principio quería comentarte que yo era monaguillo en mi parroquia y un sacerdote diosesano me invitó a estudiar en el seminario porque él me decía que quería ayudarme porque soy huérfano de padre, solo vive mi madre y mis hermanos. Entonces, este sacerdote quería apoyarme en lo económico y todo lo relacionado a mis estudios. De manera que más adelante surgió la inquietud vocacional estando en el servicio de monaguillo. Posterior a ello, fui a estudiar en su parroquia, donde él fue trasladado, ahí había un colegio parroquial, y empecé a estudiar mi carrera, mi básico, luego mi carrera de diversificado. Y posterior a eso, yo ingresé al Seminario Mayor Nacional de la Asunción en la capital de Guatemala. Hice el proceso de acercamiento hacia el seminario y fui aceptado, ingresé en el 2010. Para ser exactos, en el año 2010 ingresé al seminario en el año introductorio. Cuando yo vine a darle la noticia a mi familia que quería ingresarme al seminario después de haberme graduado del nivel medio, mi familia se sorprendió y me dicen, te vas para el seminario, no vas a ganar dinero, ahí no vas a tener recursos, ahí es para gastar más tu tiempo, tu vida, te vas a ir de la casa, nos vas a olvidar, te vas de la familia, me decían ellos. O sea, esa es la idea que tenían ellos. Pero vine yo y les dije, pues Dios sabrá dónde me va a poner, qué va a pasar más adelante. Y pues yo me fui decidido, convencido del seguimiento con Jesús, de que no iba a faltar nada en mi proceso y a ellos también, que yo no les iba a hacer falta físicamente porque yo iba a estar en contacto con ellos. De manera que yo ingresé al seminario con todo el entusiasmo, con toda la decisión y pasé el primer año de introductorio. Luego ingresé en el año de filosofía, que son los tres años que se hace en el proceso diosesano. Primero de filosofía, segundo y tercero. En el 2013 terminé la etapa de filosofía. Luego, en el 2014 inicié la etapa de teología, que son cuatro años. Pues luego pasaron los años, terminé mi proceso y ahora, en este año, estoy sirviendo en mi parroquia, apoyando. Estoy en un tiempo de discernimiento en mi parroquia. Gracias al párroco de esta parroquia, pues me está apoyando acompañamiento espiritual, acompañamiento pastoral, de alguna manera, porque me ha dado ciertos grupos de la parroquia en donde yo me desenvuelvo apoyando catequesis, la doctrina y todo lo demás. Y, por supuesto, los domingos, pues servir con el sacerdote en la misa. Es así, de una manera general, una manera resumida, quería contarte mi historia vocacional y estoy muy entusiasmado de seguir mi proceso vocacional. Bueno, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención y es el que le da el sentido a mi vocación en un futuro ministerial es la misma gente, la parroquia, los grupos, los movimientos, los grupos laicales que están conformados por las parroquias. He tenido experiencias de misión en otras parroquias y la actual donde estoy. Pues lo que alimenta mi vocación es la sencillez de las personas, es la espiritualidad de las personas me contagia. Y unido a eso, mi vida de oración, y hay una cosa muy particular que quiero resaltar acá, es que mucha gente me pide rezar por ellos. Yo no sé qué ven en mí, pero mucha gente me pide rezar por ellos. Y lo hago con mucha disponibilidad y esa es la parte más espiritual que he encontrado y el encuentro que yo siento que hago con Jesucristo, porque yo no soy quien para interceder por las personas, pero la gente me lo pide y lo hago con mucha disponibilidad y con mucha fe. Rezo por ellos, yo rezo las vísperas, las laudes y las completas, que esa es mi oración diaria, mi vida diaria, en mi casa particularmente. Y pues en la parroquia, lo espiritual que vivo allá son las eucaristías. Y no todos los jueves tengo la dicha de participar en la Hora Santa, pero sí frecuento en la Hora Santa, y sobre todo la eucaristía, que es lo que más quería contarte, que para mí, en la eucaristía es donde me encuentro con Jesucristo, a Él le cuento mi situación, a Él le presento mi vocación, a Él le digo, ayúdame a discernir, ayúdame a encaminarle más cerca de ti. Cuando veo que el sacerdote eleva a Jesucristo en cuerpo y en sangre, yo hago una oración muy especial en ese momento, en donde le digo a Jesús, permítame que un día yo también te elevo por mis manos, tal vez pecadoras, tal vez no soy digno de lo que estoy pidiéndote, pero permítame servirte desde el ministerio sacerdotal en un altar. Y esa es mi oración. Podría decirte que casi es, todas las veces que yo participo en la eucaristía, esa es mi oración en esos momentos. Pues si tú tienes inquietud vocacional, pero tienes ciertos temores, ciertas incógnitas, ciertas perspectivas o expectativas para tu proceso, pues lánzate, lánzate, pero siempre apoyándote en la oración con Jesucristo, discerniendo la vocación y encontrándose en la oración con Jesús. No hay otro medio más fuerte y más poderoso que es la oración. La oración es el que nos alumbra, es el que nos da esperanza, es el que nos da fuerza en nuestro proceso. Te lo digo a título personal o de manera personal, que cuando yo siento que el mundo se derrumbe, siento cuando todo se acaba, cuando ya no hay una salida, porque pasa en el proceso de formación. En cualquier momento y en cualquier situación, uno dice, esto mejor dejémoslo ahí. Como comúnmente decimos, tiremos la toalla, o yo por lo menos lo he dicho más de una vez, tiro la toalla, pero me voy delante de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, le pido fuerzas y le pido que me ilumine, y ahí es donde encuentro yo la luz para mi proceso. Y sigo. De obstáculos he pasado muchísimos y aquí estoy de pie. Por eso te digo a ti, no hay que quedarse estancado, no hay que quedarse con los temores, con las dudas, con aquella cosa que no nos permite, sino tienes que lanzarte a través de la oración con Jesús. Lo demás viene, como dice la Sagrada Escritura, lo demás viene por añadidura. Si tú tienes temor por esto, por aquello, por lo otro, pues el Señor mismo lo va arreglando en el camino. El Señor se encarga de eso. Así que te invito a que te arriesgues. Hay un canto que dice, arriesgate. Y eso es lo que yo te puedo decir, arriesgate y verás que el Señor hace muchas cosas maravillosas en tu vida. Y eso es lo que yo te puedo decir. Gracias.